Un tema que tiene muchas dudas, pero en lo concreto querían desalojar a unos haitianos y le tiraron una bomba Molotov. Usted me entiende, ¿no? Hoy vamos a mostrar cómo se pelean en la calle y ahora le estamos contando esta historia donde lamentablemente la mujer luego de esto perdió el embarazo. Estamos en el Hospital Idiarte, allí estamos con Dolores Cardoner. Dolores, ¿cómo está la salud de esta mujer? Ahora ya vamos a entrar en detalles de cómo está esta mujer de 29 años, que su estado, ya te adelanto Esteban, es crítico como consecuencia de la quemadura que sufrió en sus vías respiratorias, que se vieron afectadas. Esto ocurrió el domingo a la tarde, el matrimonio estaba durmiendo. Cuando sufren este ataque, aparentemente el principal sospechoso es el hijo del dueño de esta vivienda que ellos ocupaban en Villa Alcira, en el partido de Quilmes, en Bernal. Ellos pagaban el alquiler habitualmente. Se da un problema, todavía no está claro si los querían desalojar antes de que se cumpliera el contrato o bien ya se habían cumplido el contrato y ellos pedían una prórroga. Lo cierto es que los quisieron sacar de la casa de la peor manera y ahora el presunto autor del ataque está detenido por incendio y tentativa de homicidio. Sufrió quemaduras el marido de esta mujer, haitiano, pero él ya está recuperado y ella se llevó la peor parte. Y aún está en grado estado después de que han pasado tantos días de lo sucedido. Estamos con la directora asociada de este hospital, Iriarte, la doctora Mirta Benedetti, para que nos dé detalles de cómo entra esta mujer, cuáles eran los primeros signos que ella presentaba. La señora ingresa a través de la ambulancia del SAM el día domingo a las 16.45 en el hospital. Son una alianza con intoxicación de monóxido de carbono y con quemaduras en las vías respiratorias superior. Se la intuba, se la pone en respirador artificial, se la lleva inmediatamente a terapia intensiva. En terapia intensiva, como una mujer fértil de 29 años que es la señora, se le hace un test de embarazo, da positivo. En la revisación descubren que la señora tenía un embarazo ectópico. ¿Qué significa embarazo? Es un embarazo fuera de lugar. La señora tiene un embarazo dentro de la trompa. Este embarazo se rompe, hace una hemorragia, la operan de urgencia. La señora sale del quirófano entubada, con respirador, en un estado bastante delicado. Bueno, se sigue recuperando en terapia, la tienen con respirador por sus quemaduras y por su cuadro clínico. El día 15 la vuelven a reoperar porque la señora hace un abdomen agudo de nuevo, vuelve a hacer un sangrado, complicación todo, por supuesto, de su cuadro inicial. La señora se recupera, ahora la señora está en un estado crítico porque hace una neumonía bilateral, es lo cual está, por eso está en respirador y bueno, estamos esperando la evolución. Dolores. Está en la... Es incierta, en este momento es incierta. Sí, sí, Esteban. Dolores, ¿qué hubiera pasado con el embarazo? Preguntale, ¿qué hubiera pasado con el embarazo si no hubiera ocurrido este ataque? ¿Qué hubiera pasado con esta señora? ¿Qué hubiera pasado con el embarazo de no haberse producido este ataque, este incendio? Lo mismo, hubiese tenido una hemorragia porque estaba dentro de la trompa, en algún momento la trompa estalla y tiene lo que se llama un hemoperitoneo, sangre dentro de la cavidad. ¿Era un embarazo ya de por sí inviable por cómo estaba emplazado? Era un embarazo utópico, un embarazo fuera de lugar, es decir que no tenía viabilidad. Estas complicaciones que está sufriendo la mujer, ¿son habituales en pacientes que han sufrido quemaduras? Que han sufrido quemaduras en las vías respiratorias, la consecuencia casi es la neumonía intrahospitalaria por su estado clínico, bueno, está tratada con infectología del hospital, están haciendo, bueno, todo lo posible, ahora tenemos que ver la evolución de la señora. ¿Ella en ningún momento ha recuperado la conciencia una vez que entra ya aquí? ¿Nunca estuvo consciente? No, la señora entra con un cuadro de somnolencia y después, como está con respirador, está, por supuesto, se dada todo el tiempo. No, la señora no se ha comunicado en ningún momento. Dolores. Sabemos que usted quiere referirse a lo que es... Sí, Esteban. ¿Qué porcentaje del cuerpo de esta señora está quemado? ¿Cuál es el porcentaje? Que es un dato siempre muy importante, ¿no? ¿Qué porcent... Sí. ¿Qué porcentaje del cuerpo está quemado? No, solamente tiene la inhalación de la vía respiratoria. Es solamente eso. En el resto del cuerpo no tiene quemaduras. En los pacientes que resultan quemados, una de las principales complicaciones se da como consecuencia de verse afectadas las vías respiratorias. Y la neumonía consecuente de eso. Claro. Llama la atención porque en este caso, claro, al no haber sufrido quemaduras, uno piensa que por ahí el pronóstico puede ser más favorable. No, es más grave la quemadura de la vía respiratoria que por ahí las quemaduras a nivel de piel, en general, ¿no? La voy a molestar, doctora, para ponerla en comunicación con el piso, con Esteban Miroli, con Marí Sandino. A ver, le voy a pedir si... A ver. Doctora... A ver si ella... Sí. Si la doctora... ¿Cómo le va, doctora? Gracias por atendernos, ¿eh? Muy bien. No, por favor. Usted sabe que a veces determinadas situaciones, sobre todo del origen de la persona, puede complicar aún más la situación, puede tener una salud más delicada. ¿La infección puede ser producto de esto? ¿De que la señora haya venido de Haití, que por ahí no haya tenido las vacunas necesarias en su momento? ¿Puede ser que tenga esta complicación? No, no, no para nada. No tiene nada que ver con eso. Esto es complicación de la quemadura de las vías respiratorias. No, no tiene nada que ver. Esto es consecuencia de la inhalación de monoxic carbono, de la intoxicación y la quemadura de las vías respiratorias superiores. Y ahora el señor está cruzando con un cuadro de neumonía muy severo. Claro, claro. Bueno, de todas estas complicaciones, obviamente, después, desde lo legal, va a ser muy importante todo el aporte que ustedes van a ofrecer como hospital, ¿no es cierto? Para que se sepa... Por supuesto, está todo plasmado en la historia clínica. Fundamental, fundamental. Doctora, muchísimas gracias. Fundamental. Muy amable. No, gracias a usted. Muy amable. Y también gracias a Dolores Cardonero. Adiós.